Su Majestad del Rey visitó el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, acompañado por el Ministro del Interior, el Director General de la Guardia Civil, el Embajador de Francia en España y el Director de la Gendarmería Francesa, entre otras autoridades. Tras recibir los honores de ordenanza, don Felipe descubrió una placa conmemorativa del acto. El Rey presenció simulaciones prácticas de los alumnos de la Guardia Civil y de la Gendarmería Francesa. También visitó la exposición 174 años en 45 uniformes. Para finalizar, firmó en el libro de honor.